lo que pasó, lo que pasó en el volcán, en el volcán de, ¿cómo se llama? del Popocatépetl, porque se reporta pues otra vez un, un ovni, ya, ya es más, o sea, a lo mejor son los que los tienen meditado tranquilo, pues sí, a lo mejor, oye, lo dices de broma, pero este, tranquilos, lo dices de broma, pero parece que, o sea, porque casualmente se da una explosión fuerte zona, ¿no? en el Popocatépetl el día de ayer, que aquí lo comentábamos, estábamos en pleno en vivo, y, y bueno, pasa ese objeto volador no identificado, digo, mientras no sepamos que es, es un ovni, o sea, es un objeto volador no identificado que a mí no me parece sea un meteorito, por la forma en que está volando y por la velocidad que va muy lento, entonces, pues miren, vamos a ver si se puede ver este, esta, esta toma de lo que es este, ¿cómo se llama? webscans de México, ahí está la explosión que aquí la comparte este joven, es hacer política TV, dice, por ahí atrás, pasa, miren, por ahí atrás, a ver si se alcanza a ver, ahí está, pasa, pasa el objeto, la verdad, muy lento para ser, para ser un meteorito, ah, bueno, sí, bueno, o sea, si fuera un meteorito pasaría muchísimo más rápido, sí, pero para ser un avión es muy rápido, o sea, que está como entre una y otra, ¿no? o sea, si es un meteorito, va lento, si es un avión, va muy rápido, ¿no? Entonces, como que uno podría decir, descarto que sea un helicóptero, difícilmente un avión, ¿no? probablemente, si fuera un meteorito, iría mucho más rápido, porque constantemente, eh, webscans de México, comparte imágenes muy padres, de, pues, este, meteoros, ¿no? o sea, de, 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 por ahí, imágenes de, pues, algún meteorito que entró a la tierra, ¿no? que se ve muy distinto a esto, entonces, pues, bueno, ahí queda el dato, no sé, me gustaría sus opiniones, yo creo que le, oficialmente, podemos decir que es un ovni, porque simplemente no sabemos qué es, es un objeto que vuela y que es desconocido, así que, pues, eh, en ese sentido es un ovni, que sea, pues, otra cosa, pues, ya, eh, quién sabe, eh, o sea, yo no siento que sea tanto un, una, ¿cómo se llama?, un meteorito, ni siento tampoco que sea tanto una, este, un avión, ¿no? no sé, sus opiniones, pues, son muy importantes, así que, pues, ahí las estaré leyendo, este video, como quiero, lo vamos a subir como por aparte, para que, para que dejen sus opiniones específicamente en este tema, ¿no? me dice, dice Walter, creo que es Cruz, que en Campeche también se sintió el, el, el sismo leve, pero se sintió, y hicieron evacuación también o sea, también se siente, entonces, en, o sea, bueno, hasta con evacuación, es, si se ve fuerte, si se ve fuerte, si se ve fuerte, es que un 7.7, no es cualquier cosa, a 10 kilómetros, la verdad es que, qué suerte que no hubo tsunami, sinceramente, porque parecía como, pues, muy probable, ¿no?, por la profundidad, por la zona, o sea, pues, por, por eso mismo se da la alerta, ¿no?, pero bueno, pues, no se da, y eso es, pues, muy positivo, ¿no? ahora, veremos, tú, tú conoces algún tipo de daño, yo estaba buscando, a ver si hubo un, un, vamos, un daño considerable, al parecer, pues, no, lo máximo que vi fue esto, que es como un socavón, que se hace, hubo varios, de socavones, varios, ¿verdad?, qué raro, así como muchos hoyos, que es lo que comentábamos en la transmisión de hace rato, o sea, no fue tanto la típica abertura del, del, del sismo, sino que en, Islas Caimán, ajá, en Jamaica, y en parte de Cuba, comentan el tema de los socavones, yo no he visto los videos de Cuba, he visto los de Jamaica y los de Islas Caimán, pero me comentan que también en Cuba, eso, pues, me gustaría verlo, ¿no?, porque todavía yo, yo, por lo menos, no lo he encontrado, eh, pero bueno, pues, está curioso, pregunto, tal vez sea por el tipo de terreno, tal vez, o sea, o sea, digo, hago, dejo la pregunta aquí a la comunidad que viva en el Caribe, nosotros vivimos en el Caribe mexicano, y era común, más o menos común los socavones, pero particularmente Quintana Roo y Yucatán, pues, tienen un terreno que es poroso, y ahí están los cenotes y todo eso, Guatemala, pues, recuerdas, allá en 2012, creo, fue, ¿no se acuerdan?, que hubo un socavón gigante que se comió una casa, ¿te acuerdas?, o dos casas, no se acuerdan, un edificio, un edificio, bueno, un edificio como a tres pisos, pero un edificio, entonces, pues, bueno, ahí está, ¿no?, un año que, bueno, pues, este, está muy interesante, ¿no?, está, 2020, y luego, todavía, para acabarla, déjenme, me desahogo con ustedes, antes de, veníamos ahorita en carretera nacional, y, pues, de repente, todo el tráfico detenido, y dijimos, pues, accidente, chinelas, ¿no?, pues, bueno, pero, pues, el accidente casi siempre es un, un lleguecito que le pegó el carro de atrás, y se bajan, y entre que llega el seguro y todo, se hace un despapaya y todo el tráfico, pero que vamos viendo que empiezan a llegar las ambulancias, los bomberos, como cinco autos de policías, o sea, todo así en minutos, ¿verdad? En, como 100, 200 metros más adelante, de cuando se para el tráfico, había un tremendo accidente, pero de esos que, que te duele verlo, ¿no?, o sea, porque, para empezar, estaba todo el caos del momento, o sea, acababa de pasar, y, y bueno, pues, ya después, obviamente, pues, estuvimos ahí checando qué había sucedido, y resulta que, pues, bueno, hay cuatro personas fallecidas y dos personas heridas. heridas, tú dices, no sé, un minuto, dos minutos antes, ¿no?, que te hubieras tardado, que nos hubiéramos tardado para salir, ¿no?, y te toca estar en el accidente, ¿no?, o sea, por minutos pudimos haber estado, pues, este, cerca de ese tema, entonces, te ponen siempre en perspectiva, ¿no?, la vida es, de repente, muy frágil, ¿no?, y de un momento a otro estás, ya del otro lado, entonces, pues, bueno, hay que disfrutar las cosas, independientemente de coronavirus y de mil cosas que puedan pasar, hay que estar ahí, ¿no?, hay que vivir las cosas y disfrutarlas, este, por eso, previamente, fíjense que les, les mandé, les compartí en Instagram, eh, una foto, una foto de una flor que sale aquí como una o dos veces al año en una plantita que tenemos, que nos ha acompañado ya varios años, sale una flor, ¿no?, y de repente esa flor me dijo todo y digo, no, no quiero filosofar ahorita tampoco, pero, este, fue una señal para mí un poco de, pues, la vida siempre va a continuar, ¿no?, siempre va a estar ahí y pasen las cosas que pasen, siempre hay ese tipo de regalos, ¿no?, ahora habrá quien lo disfrute, habrá quien no, pero, pues, son, son momentos, ¿no?, que ahí están enfrente de nosotros y no debemos de olvidar, ¿no?, a mí o a Astrid y a mí nos toca ahorita hablar de situaciones difíciles, ¿no?, que tampoco hay que evadir, ¿no?, que son las noticias y hablamos de situaciones complicadas, difíciles, ¿no?, aquí estamos precisamente para eso, ¿no?, para hablar de las situaciones difíciles, complicadas, pero de vez en cuando, eh, lo tengo que comentar, hay que, o sea, esto no es toda la realidad, el coronavirus no es toda la realidad, eh, los incendios forestales de Australia no son toda la realidad, o sea, todos los días hay momentos, pues, este, increíbles, ¿no?, que están enfrente de nosotros y que también hay que observarlos y disfrutarlos y todo eso, ¿no?, entonces, pues, bueno, este, las noticias positivas, por llamarlo así, están todos los días frente a nosotros, ¿no?, aquí, pues, obviamente, el tema es hablar de los temas complicados, difíciles y estar conscientes también que existen, ¿verdad?, y no temerles tampoco, pero bueno, eso.